Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, desearos a todos un feliz año. Como sabéis, ayer lo anuncié en la intervención que hice en el grupo parlamentario. Desde hace unas semanas hemos venido manteniendo conversaciones con distintos líderes europeos de distintos países y también a nivel del Partido de los Socialistas Europeos para articular una respuesta económica alternativa socialista que logre de una vez por todas superar los males que arrastra la zona euro desde hace ya unos cuantos años. Las elecciones griegas del próximo 25 de enero han vuelto a poner de nuevo en el centro del debate político europeo el futuro del euro. No solo en cuanto a su composición, es decir, el número de países que lo integran, sino también en cuanto al tipo de euro que queremos para garantizar un presente y un futuro de bienestar social a las clases medias y europeas castigadas por esta crisis económica. Los socialistas, quiero que lo tengan muy claro, defendemos que Grecia siga en el euro. El proyecto de la moneda común es un proyecto irreversible para el socialismo español. Y porque creemos en la Europa de los ciudadanos y frente a aquellos que abren la puerta a los ciudadanos con problemas, los socialistas apostamos por más unión, no por separación, sino por más unión. Una unión que debe de ser primero política, luego económica y finalmente una unión social. Los griegos deben de sentir la solidaridad de Europa. Y sus gobernantes, los gobernantes griegos, quienes salgan de las urnas el próximo 25 de enero, deben también de afrontar la tarea de modernización de su sistema económico, social y político. Las propuestas que vamos a hacer llegar hoy a todos los líderes europeos socialistas y que vamos a tratar de debatir en el seno del Partido de los Socialistas Europeos y también del Grupo Parlamentario Socialista Europeo, en el que compareceré el próximo día 28 de enero, tienen los siguientes ejes. Pero básicamente quiero que tengan esa idea. La idea es más unión y no separación. En primer lugar, la propuesta que tenemos como frontispicio de todas ellas es mutualizar de una vez por todas la deuda pública en Europa. Esta es una propuesta que el Partido Socialista viene liderando desde hace ya unos cuantos años y que desgraciadamente ha desaparecido del debate político europeo. Pero creo que es, en buena medida, la solución que tiene la crisis del euro, mutualizar la deuda, crear un fondo de amortización de deuda y, en definitiva, emitir los famosos eurobonos en todo el conjunto de la zona euro. La segunda propuesta es, en el corto plazo, para un país castigado y azotado por una crisis de deuda pública como es Grecia, por lo que apostamos es por facilitar el alargamiento de los plazos y las rebajas de los tipos de interés en el pago de la deuda pública griega. En tercer lugar, apostamos y proponemos un verdadero presupuesto del euro y eso significa crear de una vez por todas un tesoro europeo que gestione ese presupuesto propio de la zona euro. En tercer lugar, y dado que la crisis en Grecia es muy intensa, creemos que el plan Juncker tiene que acelerarse en cuanto a su aplicación y dar sobre todo prioridad a los países con mayores tasas de desempleo como es, por ejemplo, el país griego. En quinto lugar, apostamos por un plan de reindustrialización. Saben ustedes que nosotros, a nivel de España, estamos solicitando esa reindustrialización de nuestro sector productivo. Creemos que es en la industria donde se crean ahora mismo muchos más empleos estables, de mejor calidad y mejor pagados y, en consecuencia, creemos que Europa debe de afrontar, liderar una política de reindustrialización que, sobre todo, beneficiaría a aquellos países que, peor, lo están pasando, entre ellos Grecia. En sexto lugar, estamos apostando ante el riesgo más que evidente de deflación que sufre la zona euro. Estamos apostando porque el Banco Central Europeo lo que haga sea respetar el objetivo de inflación del 2% y, en consecuencia, articular políticas monetarias expansivas que garanticen que ahora mismo la inflación de la zona euro se sitúe en el 2%. Para economías altamente endeudadas como es, por ejemplo, la economía griega, es mucho mejor el tener una inflación mayor de la que tiene ahora mismo el conjunto de la zona euro. Eso también nos exige algo que hemos venido defendiendo los socialistas y que dijimos en el Pacto Social por la Competitividad y el Empleo el pasado mes de septiembre y que hice llegar al presidente del Gobierno a Rajoy cuando la señora Merkel visitó España en el mes de septiembre de Santiago de Compostela. Y es que necesitamos un euro más depreciado aún para facilitar las exportaciones de toda la zona euro a otras partes del mundo. En séptimo lugar, apostamos por una verdadera unión política del euro. Necesitamos que nuestros gobernantes rindan cuentas ante mecanismos de gobernanza mucho más democráticos de los que existen en la actualidad. Reforzar en consecuencia la coordinación política de la zona euro. En octavo lugar, creemos que es necesario revisar, no solamente para el conjunto de la zona euro, sino especialmente para el caso griego, revisar, como digo, el calendario y la senda de reducción de los objetivos de déficit público. La Comisión Europea en breves días dirá cuáles son los objetivos y nos gustaría que siguiera la senda marcada y que ha defendido, por cierto, el socialismo europeo y también el socialismo español a lo largo de los últimos años de aliviar y revisar y prolongar, en definitiva, el calendario y la senda de reducción del déficit público. En noveno lugar, creemos que se tiene que apostar de manera mucho más decidida de lo que está haciendo ahora mismo la Unión Europea por planes de políticas activas de empleo. Y en décimo lugar, creemos que ante la crisis humanitaria que está viviendo buena parte de las sociedades en Grecia, es importante impulsar desde las instituciones europeas un plan de lucha contra la exclusión social. En definitiva, nosotros apostamos por la unión y no por la separación. Una unión, insisto, que tiene que ser política, económica y social. Esa es la propuesta que los socialistas españoles estamos liderando dentro del partido de los socialistas europeos y es una solución para un pueblo hermano, que es el griego, que necesita del aliento, del apoyo, del compromiso y de la solidaridad de todos los socialistas y de todos los países de Europa. Así que, en fin, posteriormente les entregarán el decálogo de medidas que vamos a hacer llegar al conjunto de líderes socialistas, pero en todo caso quería adelantarles y puntualizar algunas de esas medidas para aclarar cualquiera de las dudas que tengan. A partir de ahora, suya es la palabra, no sin antes decirles que agradezco públicamente también el trabajo que ha hecho el responsable de Economía, Manolo de la Rocha, porque ha sido quien ha liderado la redacción de esta propuesta junto con muchos otros economistas progresistas, socialistas, que estamos empeñados en hacer del euro un euro mucho más solidario, un euro mucho más humano del que ahora mismo sufren, por desgracia, poblaciones como la griega. Buenos días. He querido entenderle en el cuarto o quinto punto que ustedes defienden una rebaja de tipos y una renegociación de los plazos de la deuda griega. No ha mencionado nada de una posible quita. Yo no sé si es porque el PSOE es contrario a esa posible quita o porque cree que debe ser consecuencia de esa negociación. Y, en segundo lugar, quería preguntarle si esto lo han hablado ya con los del SPD alemán, con sus socios del SPD alemán, que, bueno, tiene una postura más matizada, es decir, no es más entre lo que podría ser la postura de Angela Merkel, digamos, y la postura que usted nos acaba de defender. ¿Teme en este sentido que el SPD ponga palos en las ruedas de este plan? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que quien está liderando esto dentro de la Unión Europea, esta propuesta es el Partido Socialista Obrero Español, que es importante para, sobre todo, los países del sur de Europa, que haya una alternativa económica socialista a lo que estamos viendo ahora mismo en las instituciones europeas. Lo que hemos dicho es que en el corto plazo es fundamental renegociar todas las condiciones de financiación de la deuda pública griega, pero que el objetivo fundamental que compartimos todo el socialismo europeo es crear los eurobonos, es decir, mutualizar la deuda pública en Europa. Y esa es, de verdad, la solución para un país como es el país de Grecia, que está, bueno, pues azotado por esa crisis de deuda pública. Y en relación con el SPD, yo le diré que todos estamos en la misma línea de garantizar en el medio plazo esa creación de los eurobonos, esa mutualización de la deuda, que creo que es fundamental y eso es una de las principales propuestas que ha liderado el socialismo europeo durante estos últimos años. Gracias, señor presidente. Bueno, gracias Fernando por responder a tu última pregunta y luego a la... A la primera, decir que la lucha contra el terrorismo es, primero, la defensa de las libertades y también la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, lo que sí que conocen todos ustedes es que ahora mismo nos sentimos muy lejos del planteamiento que ha hecho de reforma en el Código Penal el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero vamos a esperar a ver cuál es exactamente la voluntad de acuerdo que tenga el Gobierno de España en esta cuestión, pero ya le he dicho que nosotros, en todo lo que tenga que ver con los recortes de libertades, nos sentimos muy lejos del Partido Popular. Y en relación con la primera pregunta, decirle que la situación en Grecia es absolutamente diferente a los retos económicos que tenemos en España. En Grecia tienen una deuda pública del 170% del PIB, se están financiando en los mercados internacionales a unos tipos muy superiores, muy elevados respecto a los tipos de nuestra deuda pública en España y, en consecuencia, las situaciones no son equiparables. Nosotros, en España, lo que sí que hemos dicho, y esta es una recomendación del Fondo Monetario Internacional, es que sería interesante que a todas aquellas familias y autónomos que ahora mismo están en riesgo de desahucio o en riesgo de perder su negocio, se afrontara un proceso de reestructuración de esa deuda privada. Y esto beneficiaría en torno a 500.000 familias en nuestro país. Por tanto, no son situaciones semejantes, aunque sí que es cierto que algunos de los elementos que nosotros hemos introducido en este decálogo son compartidos para el conjunto de los países europeos, sobre todo aquellos que peor lo están pasando. Y me refiero en particular a las políticas activas de empleo, me refiero también a revisar el calendario y la senda de reducción del déficit público, me refiero también a los planes de lucha europea contra la exclusión social. En definitiva, me refiero a que es verdad que tenemos un objetivo todos los europeos compartidos y a reforzar la unión en esas tres vertientes que antes he dicho, la política, la social y la económica. Pedro, sí, en relación al tema de la deuda pública y si aplicaría a España, nosotros planteamos un fondo de amortización de deuda, que es la propuesta que ya aprobó el Parlamento Europeo hace más de dos años, que además es una propuesta que inicialmente vino avalada por los asesores económicos de la señora Merkel y en este sentido esto no sería únicamente de aplicación a Grecia, Grecia sería la que se beneficiaría más, pero aplicaría a todos aquellos países de la zona euro y la idea es rebajar la deuda por encima del 60% del PIB hasta el 60% del PIB, es decir, se transferiría una parte de la deuda a este fondo de amortización de deuda. Esto no quiere decir en ningún caso una quita o una reestructuración, simplemente una mutualización de deuda lo que permitiría, facilitaría una refinanciación a mucho más largo plazo. Buenos días, quería una aclaración con respecto a lo que ha preguntado Fernando García. No me ha quedado claro si han iniciado ustedes ya los contactos con el Gobierno, con el Partido Popular para esas reformas judiciales, no han comenzado esos contactos. Entonces cuando usted se refiere a recortar libertades, se refiere a lo que ha oído, de lo que podría cambiar el Gobierno a lo que podría modificar el Gobierno, simplemente de oídas. Pero vaya, que le digo que nos sentimos muy lejos del planteamiento que ha hecho de reforma del Código Penal el Gobierno de España. Sí, luego un par de preguntas. Año electoral. Ayer usted inició este año electoral con un discurso ante su grupo parlamentario. Una de las cosas que dijo es que no iba a buscar el apoyo de su gente porque se le presuponía, como en el Ejército. Pero usted ayer se sintió apoyado por su grupo parlamentario. Y segunda pregunta, por primera vez, por lo menos a mi parecer, creo que habló usted abiertamente de Podemos como un gran rival. Quería saber si tienen encuestas a este respecto y qué votos o qué cantidad de votos podría, creen ustedes, si han cuantificado, que Podemos podría arrestar al Partido Socialista. Bueno, respecto a la primera sí. Y respecto a la segunda pregunta, la cuestión no es si nosotros... Se lo digo de otra manera. Nuestro adversario es el Partido Popular. Es Mariano Rajoy. Y creo que ahora mismo hay una voluntad expresada en todos los estudios demoscópicos de necesidad de cambio. Y como yo soy de los que cree que la mayoría de españoles lo que quiere es un cambio con seguridad y que ese cambio con seguridad ahora mismo quien lo representa es el Partido Socialista, yo creo que estamos en las mejores expectativas de ganar las elecciones y convertirnos en la primera fuerza política del país. Gracias. Sí, buenos días. Hola. Respecto a Grecia, solo por concretar que en esa renegociación de la que usted habla de la deuda, descarta proponer una quita. Si hay alguna conversación con el Gobierno de Mariano Rajoy, en tanto que en las reuniones europeas si puede haber alguna coincidencia entre su propuesta y la que impulse el Gobierno español. Y, por último, la encuesta que hoy publica la cadena SER, por volver al tema de la carrera electoral, que sitúa a Podemos como primera fuerza, al PP como segunda y al Partido Socialista con un 19% de los apoyos, a Pobre Iglesias como líder más valorado, le quiero pedir una valoración y si cree que eso contradice un poco el discurso de que el Partido Socialista habría frenado la caída, la pérdida de votos. Gracias. Bueno, pues respecto a la segunda pregunta, insisto en lo que creo. Creo de verdad que hará una pulsión de cambio en la sociedad española que se expresa en todas las encuestas. Las encuestas las miro con los mismos ojos, con el mismo respeto y con la misma humildad voy a seguir trabajando. Y como creo que la mayoría del pueblo español lo que quiere es un cambio con seguridad y que ese cambio con seguridad, quien lo representa es el Partido Socialista, creo que estamos con las mejores expectativas de poder cumplir nuestro objetivo. El Partido Socialista es un partido de ganadores, sale a ganar las elecciones y mi objetivo es ser primera fuerza electoral en el país. Y respecto a lo primero, decirle que nuestro objetivo es la mutualización de la deuda pública. Este es uno de los grandes debates europeos que a lo largo de estos últimos años inexplicablemente ha desaparecido del escenario político. Se habla de la unión bancaria, de hecho ya se ha comenzado, se ha articulado esa unión bancaria y ahora falta lo más importante. Y lo más importante es la mutualización de la deuda. Lo más importante es crear ese fondo de amortización que decía Manuel. Lo más importante es crear esos eurobonos. Y esa será la solución en el medio plazo a la crisis de deuda que sufre la zona euro. Lo que decimos es que en el corto plazo, hasta que llegue esa mutualización de la deuda, sí que sería necesario el que se refinanciase la deuda pública griega. Perdón, José Luis. Respecto a la posición de Mariano Rajoy, creo que el presidente del gobierno debería de ser más activo en el debate político europeo y que debería de liderar también, como país que representa, o uno de los principales países que representa al sur de Europa, una respuesta alternativa a la política económica europea. Hola, buenos días. Respecto a la propuesta de los eurobonos, que es una propuesta que es antigua del Partido Socialista, quería saber si hay algún cambio respecto a la que se ha hecho en el pasado, que ha sido rechazada en numerosas ocasiones. Quiero saber si piensan que ha cambiado ahora para que pueda salir adelante. La segunda pregunta es respecto a esta propuesta. La han hablado con el Partido Socialista francés, porque Hollande fue un poco duro respecto a Grecia, hablando de que tendrá que cumplir con el pago de la deuda. No sé si el Partido Socialista francés está en su misma línea de llevar a cabo una refinanciación. Y, por último, en el caso de que en las elecciones municipales y autonómicas no cumplan sus objetivos de ganar, ¿se plantea algún tipo de cambio en la estrategia del Partido Socialista y suya personal? Gracias. Respecto a la última, todavía el partido no ha comenzado. Y respecto a la primera, lo que les he dicho es que hemos entablado conversaciones con distintos líderes europeos, portugueses, franceses, del Partido de los Socialistas europeos. Es en el seno del Partido de los Socialistas europeos donde tenemos que propiciar este debate. Pero, en todo caso, creo que los gobernantes griegos tienen que hacer su tarea, modernizar, como he dicho en mi intervención, el sistema político, económico, institucional y social de Grecia, pero necesitan de la solidaridad de las instituciones comunitarias. Y ahí es donde nosotros ponemos el énfasis. Frente a quienes están defendiendo la separación, que, por cierto, no ha venido del socialismo europeo, al contrario, el socialismo europeo lo que ha hecho ha sido ser muy beligerante contra aquellas tentaciones de quien quiera abrir la puerta para que aquellos ciudadanos que están sufriendo, en este caso los griegos, salgan de la zona euro. Yo creo que el socialismo europeo ha cerrado esa puerta, ha defendido la permanencia de Grecia en el euro, pero sí que creemos que el euro tiene que ser distinto. Tiene que alterar muchas de las políticas económicas que durante estos años le han venido rigiendo. Y, en fin, el problema de los eurobonos y la mutualización de la deuda creo que no está en el seno del Partido de los Socialistas europeos, que lo venimos defendiendo desde hace ya unos cuantos años. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, pues el escenario político y económico de la zona euro. Llevamos siete años de crisis económica, creemos que ahora mismo tenemos una oportunidad cierta de afianzar la recuperación económica en la zona euro y por eso es más necesario que nunca intensificar todos aquellos mecanismos que propicien la unión política, económica y social de la zona euro. Sí, sí, yo creo, respondiendo a la pregunta de Irene, es cierto que esta es una propuesta antigua y por qué pensamos que ahora es un momento diferente. Mira, en el tema griego se han hecho dos rescates por valor de más de 250.000 millones de euros y aún así la deuda griega ha seguido creciendo y la irreversibilidad del euro todavía hay gente que la sigue poniendo en cuestión. En estos años se han tomado medidas sin precedentes de avances en la gobernanza económica del euro. Se ha avanzado en medidas fiscales como el semestre europeo, se ha avanzado en la creación de un fondo de rescate y se ha puesto en marcha la unión bancaria. Sin embargo, hoy todavía hay gente que está hablando de la posibilidad de la salida de un miembro del euro de la moneda única. Por lo tanto, nosotros consideramos que es el momento de dar el siguiente salto que lo haga irreversible, que es poner en marcha un verdadero gobierno económico del euro con un fondo de amortización que mutualizaría una parte de la deuda pública griega que tendría que ser gestionado por un tesoro europeo y eso nos lleva a una mayor unión política del euro. En definitiva, pensamos que el momento es el correcto y el Partido Socialista con su secretario general a tomar liderazgo es el momento necesario para dar este paso adelante y cerrar la gobernanza económica del euro que lo haga irreversible. Yo quería preguntarle por las inminentes elecciones griegas y dado que sus compañeros socialistas están en la práctica y relevancia, las encuestas le dan cerca del 5% de los votos, usted o el PSOE, ¿quién prefiere que gane? ¿Siriza o Nueva Democracia? Eso por un lado. Después, sobre su discurso de ayer, quería preguntarle por qué ha decidido redoblar los ataques a Podemos y luego también entre estos dijo que servían los poderosos el partido. ¿En qué sentido sirven los poderosos? Gracias. En la fragmentación del voto de la izquierda. Y respecto a la primera pregunta, lo que decían los griegos. Bueno, no tengo que dar una opinión como responsable político y líder político de un país extranjero, lo que decían los griegos. Y respecto a la segunda de sus tres preguntas, decirle que yo no redoblo el ataque contra nadie. Yo construyo la alternativa del Partido Socialista. Y dije que el Partido Socialista es el partido de la esperanza, que va a proponer a los ciudadanos un cambio con seguridad, que va a proponer un nuevo contrato a los ciudadanos, a la clase media trabajadora de este país, fundamentada en tres ideas. Una, el buen empleo. Dos, las políticas de igualdad. Y ayer tuve un debate con el economista Piketty, donde precisamente de lo que hablamos fue del mayor desafío que tiene la sociedad europea y también la sociedad española, que es la desigualdad, la lucha contra la desigualdad. Y en tercer lugar, el rearme moral de nuestro sistema político y de democracia. Y eso es lo que dije ayer en mi intervención. Manuel, Manuel, ¿tienes a ese corresponsal extranjero? El hombre aquí está. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle también por el asunto de Grecia y también de las alternativas socialistas. A ver, ayer el economista Thomas Piketty comentó que faltaban ideas sobre el tapete, a lo que usted respondió que quizás faltaba voluntad política. Una idea que él ha vuelto a expresar esta mañana en la cadena SER. Yo quería preguntarle si, no obstante, cree que la socialdemocracia europea ha bajado los brazos y tampoco se ha diferenciado tanto de la derecha a la hora de proponer soluciones y que se visualizara una alternativa económica potente. Y en segundo término, respecto a lo que decía de Podemos, no sé si esta estrategia, digamos, que ayer, bueno, podemos decir que recuperó, puesto que ya venía hablando de ataques más duros en el pasado Comité Federal, si quizás no puede dar la sensación de que el partido está más débil o acusa más el golpe de que las encuestas da Podemos. Gracias. Respecto a la segunda pregunta, no. Y respecto a la primera pregunta, nosotros quiero que sepa que estamos liderando dentro del seno del Partido de los Socialistas Europeos esa alternativa socialista, progresista, a la política económica actual. Y insisto, creo que hay, después de las conversaciones que he mantenido con distintos líderes, tanto el portugués, como el laborista, como el francés, y como tantos otros que ahora mismo están ocupando responsabilidades dentro del Partido de los Socialistas Europeos, creo que hay una clara voluntad de articular una alternativa económica progresista a la actual. Y también le diré que nosotros vamos a tener una reunión el próximo 21 de febrero, aquí en España, con los líderes europeos socialistas, precisamente también para poner negro sobre blanco esa alternativa. Pero insisto, lo que me parece relevante es que es el Partido Socialista Obrero Español quien está proponiendo y liderando y abanderando esa alternativa. Porque hasta ahora lo que estamos viendo en relación con las elecciones griegas es que en efecto todos defendemos, digamos, la libertad de expresión del pueblo griego y que en consecuencia deben de ser ellos quienes decidan sobre su futuro. Pero además Europa tiene que hacer algo más. Y en ese algo más es donde nosotros estamos poniendo el énfasis con esta propuesta, en reforzar la unión política económica y social. Es decir, hay que trascender el debate de cuál vaya a ser el resultado en las elecciones griegas. Lo que tenemos que hacer es reflexionar y articular una propuesta política desde las instituciones comunitarias para resolver la crisis de la zona euro y sobre todo ayudar a un pueblo que está sufriendo y mucho como es el pueblo griego. Y eso por hoy, hoy por hoy, en este país, el único partido que lo ha hecho ha sido el Partido Socialista. Hola, Martín D'Arms, de Berlina Zeitung. Sobre la mutualización, ¿hasta qué punto? A partir del 60% hay una concreción allí. El segundo tema, ¿qué puede aportar Grecia para salir de la crisis griega? De momento parece como si necesita la ayuda de todos los demás y el propio país es como si fuera solo un títere, un muñeco. Y desde un punto de vista alemán es todo lo contrario. Por fin los griegos deberían hacer algo, ¿no? Ya les hemos ayudado tanto y siempre se espera algo de nosotros. ¿Qué deberían hacer los griegos? Sí, la primera, el fondo de amortización de deuda está inspirado en las propuestas de los asesores económicos de la señora Merkel y básicamente es la propuesta que ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y la idea es transferir a este fondo toda la deuda de los países que supere el 60%. Es decir, hay una parte de la deuda hasta el 60% del PIB que la gestionan, se quedaría como deuda nacional. El resto es la que se transferiría a este fondo para una gestión común de los riesgos, es decir, una mutualización de deuda. Y respecto a la segunda pregunta, yo recuerdo lo que he dicho en mi primera intervención. Creo que las instituciones europeas tienen que ser solidarias con el pueblo griego pero que también los gobernantes griegos tienen que afrontar un proceso de modernización, de reforma tanto en el sistema político como económico como de su estado del bienestar. Y por tanto, no es solamente una obligación que tenemos las instituciones comunitarias para con un pueblo que está sufriendo y mucho como es Grecia, sino que también sus propios gobernantes estoy convencido de que afrontarán esa tarea de modernización. Sí, buenos días. En el decálogo este se habla de revisar el calendario de la reducción de objetivos de déficit público y de deuda pero no se habla de reforma fiscal ni siquiera de armonización fiscal. ¿Por qué se ha dejado fuera la armonización en este decálogo? No, no lo hemos dejado fuera. Vamos a ver, de hecho, cuando lo tengas vas a ver que nosotros sí que estamos muy por la labor de la base común consolidada del impuesto de sociedades a nivel europeo. Lo que nosotros estamos planteando ahora es que hay que dar un paso más adelante en la gobernanza económica del euro con la creación de un tesoro europeo que se apoyaría en el actual MEDE, gestionaría los eurobonos y a su vez tendría que ser alimentado por impuestos comunes del euro. Entre otros, por ejemplo, nosotros vamos a proponer la posibilidad de que haya una parte del impuesto de sociedades que pudiera ser transferido a este tesoro europeo para alimentar un presupuesto del euro. Estamos totalmente a favor de la armonización fiscal a nivel europeo, en concreto del impuesto de sociedades. Entonces, que es distinto a la senda de consolidación del déficit, que nosotros lo que estamos diciendo es que se tiene que suavizar, en particular para Grecia, no solo para Grecia, pero en particular para Grecia en este momento tan difícil que tiene. Hola, buenos días. En el punto 6 del decálogo, creo que era, hablaba de la necesidad de que el BCE aplique medidas de estímulo para situar la inflacción en el entorno del 2%. Quería saber si han valorado hasta qué punto ese objetivo es factible o cómo puede verse afectado por la caída del precio del petróleo que se está dando o si precisamente esas medidas de estímulo del BCE deben ir en ese sentido o intervenir de alguna manera o si por el contrario piensan que ese precio barato del crudo puede favorecer a España a nivel de exportaciones, igual que la depreciación del euro, que era otro de los puntos del decálogo. Bueno, yo lo que tengo que decir a este respecto, lo más no lo seguro que lo complementa, es que para economías endeudadas, como es la economía griega, es fundamental que haya más inflación. Porque si no, esa crisis de deuda se agrava. Y en consecuencia, si el objetivo de precios que tiene marcado el Banco Central Europeo es del 2%, pues respetemos ese objetivo. Cuando está por encima y también cuando está por debajo. Sí, yo en eso simplemente, para añadir a lo que ha dicho el secretario general, ahora mismo Europa tiene una inflación prácticamente negativa, hemos acabado la zona euro con una inflación el año 2014, lo que le pedimos al Banco Central es que cumpla su mandato de mantener una inflación en el entorno y cercano al 2%, que ahora no lo está cumpliendo. Y por lo tanto le pedimos que haga lo que tenga que hacer para elevar las expectativas inflacionistas. Y hay medidas que se están discutiendo estos días, que todos sabemos cuáles son. Nosotros apostamos claramente por la compra de deuda pública y privada, el aumento del balance del Banco Central Europeo, para elevar esas expectativas inflacionistas acercándolas al 2%, que no se está cumpliendo ahora, y de esta forma poder consolidar una subida de la inflación, que es muy necesaria en un entorno de endeudamiento tan elevado como el que tenemos ahora mismo. Sí, usted pidió ayer a su partido que todo el mundo cumpla con sus obligaciones para poder ganar las próximas elecciones, pero creo recordar que también dijo que se va a dejar la piel, usted personalmente. Quería saber hasta qué punto llega esa implicación, si eso quiere decir que usted va a asumir como propios los resultados de las próximas elecciones municipales, y si consideraría justo que esa cita electoral se utilice como vara de medir o como la prueba de fuego de cara a su candidatura a la presidencia del Gobierno. Gracias. Bueno, mire, yo respecto a la primera de las consideraciones que usted ha hecho, la pregunta que ha hecho, lo que digo es que no me voy a dejar la piel. Dije que me estoy dejando la piel, estoy trabajando desde el minuto uno, desde que fui elegido secretario general, para hacer resurgir al Partido Socialista y, en segundo lugar, para apoyar a todos aquellos candidatos y candidatas a todas las elecciones, a todos los procesos electorales que vamos a tener el próximo 24 de mayo. Y, por supuesto, esta ejecutividad federal, junto con todo el partido, se examina en todos los procesos electorales. En todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.